Este espacio, por su arquitectura, me llamó la atención y me atrajo para hacer algo, para intervenir en el espacio. Este espacio, precisamente esa era la idea, no es contar una historia, aunque realmente está creando una historia, una narrativa a partir de las palabras que pone en cada espacio, que a veces pueden ser metáforas, a veces puedes ir a escribir, como la sensación o simplemente colocar la palabra para ver qué sucede con la articulación con las demás. O sea, cómo articulo cada espacio en el que transita con las palabras y también su posición corporal, indica algo. El gesto, su gesto es muy neutral, también es muy juguetón, como cuando está en el elevador, busca también la sorpresa, o sea, su intención de ir y intervenga en el espacio, o el espacio me interviene. O sea, ¿qué me quiere decir de una escena a otra? Entonces, es como ustedes van a ir armando su ejercicio, porque es un ejercicio. Entonces, ya se ve más trabajo, también a lo que les mostré antes, que era así un ejercicio, era una exploración simplemente, y también es de qué manera nosotros podemos crear narrativas visuales. Sin necesidad de basarnos en una novela, o sin necesidad de basarnos en algo que ya está hecho, sino más bien que surja a partir de lo que nosotros vemos cotidianamente, y lo que nosotros tenemos aquí, y nuestro imaginario, personal y el colectivo. O sea, cómo podemos nosotros crear ficciones, que es lo que estamos haciendo. Entonces, creamos ficciones. Entonces, es algo que les quiero mostrar. Y digamos, se puede hacer esto, o se puede hacer lo anterior, dependiendo de qué necesiten hacer. O sea, cuál sea su necesidad.